Atención, Lucía de la Puerta ha sacado tres canciones que, en mi opinión, tienen indirectas tanto a Paula Bonu como a Aida Redru y os voy a explicar por qué. Pero antes seguidme para estar al tanto de la última hora de este salseo. Está nominada como promesa musical en los premios Hit y yo ya la he votado, así que os animo a hacer lo mismo. El EP que he sacado se llama Fénix y está compuesto por tres temas. Muy buenas canciones, ¿eh? Una de ellas se llama Una más y, en mi opinión, parte de la canción va dirigida a Aida Redru. Dice, fueron mil noches que olvidé de reírme, he prometido no volver a sufrir, me he dado cuenta que estoy mejor sin ti, cambié de vida, ya no miro hacia atrás, las malas vibras ya no las quiero, se las pueden llevar. Atención a esta parte y si te vas con él, a mí me da igual, tengo otras a quien puedo llamar. ¿Se estará refiriendo a esa relación que ha iniciado Aida Redru con el rapero Edwitt? ¿Le da igual porque ya tiene otras a quien llamar? Vamos con las otras canciones que, para mí, tienen mensajes clarísimos hacia Paula Bonu. En Dejemos las cosas claras habla de que está sintiendo cositas de nuevo. Tu boca en mi boca me vuelve tan loca, pero no te confundas, Morena, Morena, Paula Bonu, Morena, vivo soltera. No creo que sea únicamente por la rima. Creo que está perfectamente buscada esa rima dirigida a Paula Bonu. ¿Qué nos quiere decir? Que ella, pues, está sintiendo cositas, está disfrutando el momento, pero sigue soltera por el momento. Y atención a la canción soltera, que es aún más evidente. Dice, soltera, pero no sola. Si me quieres, has de ganarme y si no, ponte a la cola. Mira, tus ojitos chinos dicen bésame. Y es verdad que en algunas imágenes, y sobre todo con algunos maquillajes, Paula Bonu tiene una mirada un tanto achinada. Entre Morena y ojitos chinos, me da a mí que esas indirectas son muy directas hacia Paula Bonu. Lo que nos deja claro en este disco es que ella ha cerrado una etapa, la etapa con Aida Redru, y está iniciando otra en la que está soltera, pero sintiendo cosas por alguien. Y ese alguien me da a mí que es Paula Bonu. Me gustaría saber vuestra opinión. ¡Seguidme para más salseo!